El juez primero penal municipal ambulante con función de control de garantías no dictó medida de aseguramiento a José Daniel Julio Urango. Como se recordará, el joven de 22 años es acusado del asesinato de Sofía Elena Sánchez Montiel, edil del corregimiento Morindó. La mujer murió tras recibir un disparo de escopeta cuando junto a su pareja visitaba a familiares. La Fiscalía Primera de Vida de Montería le había imputado cargos por los delitos de feminicidio agravado en concurso por parte ilegal de armas de fuego y destrucción y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Sin embargo, en audiencia llevada a cabo el miércoles 8 de marzo, el juez dijo que no existía inferencia razonable para endilgar letales delitos y restringir su libertad. La audiencia aprimó la tesis de la abogada defensora en el sentido de que lo ocurrido en el corregimiento Morindó obedeció un lamentable accidente cuando de manera no intencional Julio Urango accionó el arma y así lo han sostenido quienes estuvieron presentes en el lamentable hecho el 30 de mayo del año 2022. Así las cosas, José Daniel Julio Urango queda en libertad pero sigue vinculado al proceso. Gracias. Gracias. Gracias.